El error aleatorio surge simplemente por el hecho de trabajar con muestras. Sus características fundamentales es que es simétrico, incorregible, impredecible, pero sí estimable por la estadística. Y por lo tanto no nos va a afectar a la validez interna, aunque sí puede disminuir la elaboración de conclusiones sobre la relación exposición-enfermedad. La solución, aproximarnos cuanto más posible a la población general aumentando el tamaño muestral. El error sistemático o sesgo es un fallo en el diseño del estudio. Con frecuencia aparecen en los estudios de casos y control. Estos impiden sacar conclusiones debido a que los resultados no son extrapolables de la población a la muestra y por tanto afectan a la validez interna del estudio. Sus características fundamentales es que es asimétrico, corregible, predecible y lo podemos prevenir y controlar por la epidemiología. Su solución, no podemos corregirla aumentando el tamaño muestral. Tres grandes grupos de sesgos. De selección, en la clasificación o información o el sesgo tipo factor de confusión. Para el control de los sesgos de selección se realiza una aleatorización adecuada. Entre ellos destacamos el sesgo de la autoselección o del voluntario sano, el sesgo del obrero sano, el sesgo de Bergson o la falacia de Neumann. Este último ocurre en enfermedades fulminantes cuando en lugar de coger o seleccionar casos prevalentes, cogemos casos incidentes. Por lo tanto, la solución será determinar casos incidentes. Los sesgos de clasificación o de información se pueden controlar mediante un enmascaramiento adecuado. En aquellos casos de clasificación incorrecta diferencial nos encontramos en sesgo de la memoria, que se debe a que los casos, es decir, los pacientes enfermos, tienen más probabilidades de recordar el antecedente de exposición que los controles, que los pacientes sanos. Y, en un segundo lugar, el sesgo de atención o efecto Hardware, que son aquellos pacientes en los que ellos mismos de manera inconsciente cambian el comportamiento simplemente por el hecho de sentirse observados. Los sesgos de clasificación incorrecta no diferencial tienden a igualar factor de riesgo y enfermedad, es decir, tienden a minimizar la asociación en caso de existirla, es decir, a riesgo relativo igual a 1. El factor de confusión debe cumplir tres condiciones. Ser factor de riesgo para la enfermedad, estar asociado a la exposición, pero no ser un paso intermedio entre exposición y enfermedad. Podemos controlarlo en la fase de diseño, es decir, a priori o durante la fase de análisis, a posteriori. Durante la fase de diseño podemos controlar el factor de confusión mediante una aleatorización adecuada, apareamiento o restricción. En la fase de análisis lo podemos controlar mediante un análisis multivariante, con un test de regresión logística o con un análisis estratificado. ¡Gracias! 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 La validez es el grado de ausencia de error sistemático, es decir, que el estudio o que la prueba mide lo que realmente quiere medir. Existen dos grandes tipos, la validez externa y la validez interna. La fiabilidad, reproducibilidad o precisión de una prueba es el grado de ausencia de error aleatorio, es decir, el grado de semejanza que presentarían los resultados en caso de que el estudio se realizase en condiciones semejantes. Para la validación de un test diagnóstico, deberemos preguntarnos, ¿es una prueba de diagnóstico útil? Para esto se debe comparar los resultados con la prueba de referencia o el estándar. Se define una prueba de referencia por, que debe ser aceptada por la comunidad científica, aplicarse a toda la serie de los casos estudiados y no incorporar información de la prueba que estamos evaluando. Es importante que recuerdes que el estudio de validación debe realizarse en condiciones lo más semejantes posibles de la práctica clínica habitual, es decir, con un amplio espectro de pacientes.